Fracción segunda, la apertura de las ofertas de compra que se realizará en cuenta pública más tardada, el segundo día hábil, siguiente a aquel en que vence el plazo de presentación de oferta de compra. Fracción tercera, la convocando en un plazo no mayor de tres días hábiles, contados a partir del acto de apertura de ofertas de compra, procederá a la evaluación de las mismas, con pleno apego a lo dispuesto por el artículo 118 de esta ley. Concluido el análisis de las ofertas de compra, se procederá de inmediato a emitir el fallo. Fracción cuarta, el fallo se deberá conocer por el mismo medio en que se hubiera hecho la convocatoria en cuenta pública mediante el uso de las tecnologías de la información y comunicación, según se determinen las bases, haciendo de conocimiento público el nombre del ganador y el monto de la oferta de la compra ganadora. Asimismo, en su caso, se deberá informar a la dirección electrónica a las personas interesadas por correo certificado con acuse recibido u otros medios que determine, para tal efecto el Instituto, que sus propuestas fueron desechadas y que las causas que motivaron tal determinación. Y, fracción quinta, el Instituto levantará acta en la que se dejará constancia la participación de las y los licitantes del monto de sus ofertas de compra, de las ofertas aceptadas o desechadas, de las razones por las que en su caso fueron desechadas, el precio base de la venta, el nombre del ganador por cada bien, del importe obtenido por cada venta, así como de aquellos aspectos que en su caso sean relevantes signos de consignar en dicha acta. Artículo 78. En caso de que el empate exista en el procedimiento de licitación pública, el bien se adjudicará al licitante que primero haya presentado su oferta. Artículo 79. El adjudicatario perderá en favor del Instituto la garantía que hubiese otorgado si por causas imputables a él la operación no se hubiera formalizado dentro del plazo a que se refiere el artículo 71 del presente ordenamiento, quedando al Instituto en posibilidad de adjudicar el bien al participante que haya presentado la segunda oferta de compra más alta que no hubiera sido descalificada y así sucesivamente. Artículo 79. En caso de que no se acepte la adjudicación siempre que su postura sea mayor o igual al precio base de venta fijado, en el supuesto de que la falta de formalización de la adjudicación se imputable al Instituto, el licitante ganador podrá solicitar que le sean reembolsados los gastos no recuperables que hubieran incurrido. Derivados del procedimiento de licitación pública, siempre que estos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionan directamente con la licitación de que se trate. En el caso de las enejenaciones no concretas por causas atribuibles al Instituto, los compradores podrán solicitar que dichas operaciones queden sin efecto y solicitar la devolución del importe pagado, observando las disposiciones emitidas para su enejenación. El atraso del Instituto en la formalización de la operación de la compra-venta prorrogará en igual plazo la fecha de cumplimiento de las obligaciones asumidas en ambas partes. Sección 5 de la subasta. Artículo 80 del Instituto, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 61 de esta ley, llevará a cabo el procedimiento de subasta pública, electrónica o presencial, el cual deberá efectuarse dentro de los 10 días a la publicación de la convocatoria de la regla 81. El procedimiento se desarrollará en los términos siguientes. Fracción 1. El Instituto deberá mostrar a través de medios electrónicos el bien objeto de la subasta, debiendo proporcionar una descripción del mismo. Fracción 2. El Instituto establecerá un periodo de al menos 240 horas para que posteriores se arreglicen las ofertas a través de los medios electrónicos y de acuerdo con el formato, para tal efecto, determina el Instituto. Fracción 3. Las y los interesados podrán mejorar sus ofertas durante la celebración de la subasta, por lo cual deberán manifestarlo en forma escrita a través de los medios electrónicos, autentificados mediante controles de seguridad. Y fracción 4. Transcurrido el periodo que el Instituto determine para la realización de la subasta, el bien se adjudicará a la oferta que signifique las mejores condiciones de precio y oportunidad, atendiendo el tipo de subasta que se le haya seguido. En las bases de la subasta se establecerá su tipo, las instrucciones para presentar ofertas de compra, así como la documentación de requisitos necesarios que el Instituto podrá exigir a los postores que hayan de participar en la subasta a fin de garantizar el cumplimiento de sus ofertas. Artículo 82. Serán aplicables a la subasta las disposiciones que correspondan a la licitación pública en lo que no contravenga la regulación específica. Sección 6a del remate. Artículo 83. El procedimiento de remate se realizará de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 62 de esta ley. Todo remate, si bien será público y deberá efectuarse dentro de los 10 días a veces posterior a la publicación del aviso que se refiere al artículo siguiente. Artículo 84. Para la realización del remate de bienes se realizará la venta mediante la publicación de un aviso indistintamente en el periódico oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala. Y en al menos un diario de mayor circulación de la entidad a través de medios electrónicos óptimos o de cualquier otra tecnología de información y comunicación que garantice la mayor difusión posible. Artículo 85. Postura legal es la que cubre al menos las dos terceras partes del precio base de la venta del bien. Artículo 86. Las posturas se formularán por escrito o por cualquier otro medio electrónico óptico o de cualquier otra tecnología que permita la expresión a la oferta manifestando al mismo postor o representante con facultades suficientes. Fracción primera. El nombre, capacidad legal y el domicilio del postor. Y fracción segunda. La cantidad que se ofrezca por los bienes. La persona oferente, al formular su postura, deberá entregar como garantía al instituto en el acto del remate el porcentaje de la cantidad ofertada que el mismo instituto fije en el aviso correspondiente, el cual no podrá ser inferior al 10% del precio del bien en cheque certificado o efectivo. El instituto retendrá el importe referido hasta que se declare fincado el remate y después de esa fecha lo regresará a las y a los suferentes que han resultado ganadores. El porcentaje otorgado de la garantía de la postura ganadora se aplicará al pago del bien adjudicado. Artículo 87. Si la primera almoneda no hubiere postura legal, se citará otra, por lo cual se publicará el nuevo aviso. En la almoneda se tendrá como precio inicial el precio base de la venta del bien con deducción de un 20%. Artículo 88. Si en la segunda almoneda no hubiese postura legal, se citará a las dos terceras. A la tercera en la forma que dispone el artículo anterior y de igual manera se procederá a las ulteriores. Cuando obrere la misma causa hasta efectuar legalmente el remate, en cada una de las almonedas se deducirá un 5% del precio que en el anterior haya servido de base. Artículo 89. Si el postor ganador no cumplirá con las obligaciones, el instituto declarará sin efecto el remate y podrá convocar a un nuevo remate. El postor perderá garantía exhibida, la cual se aplicará como pena a favor del instituto. Artículo 90. La o el postor no podrá rematar para un tercero, sino con un poder bastante quedando prohibido hacer postura sin declarar el nombre de la persona a quien se le hace. Artículo 91. Los postores tendrán la mayor libertad para hacer sus propuestas. Artículo 92. El instituto deseará de plano, conforme a las disposiciones aplicables bajo su responsabilidad, cualquier asunto que se sustituya relativo al remate. Artículo 93. Lea el remate. A la hora señalada se pasará la lista y los postores iniciarán el remate. A partir de ese momento no se admitirán nuevos postores. Acto seguido se revisará las propuestas desechadas, las que no contengan postura legal y las que no vienen debidamente garantizadas. Artículo 94. Calificadas de legal y las posturas. Se dará la lectura de ellas para que las y los postores presenten puedan mejorarlas. Si hay varias posturas legales, se declarará preferente la que importe mayor cantidad y si varias encontrarán exactamente las mismas condiciones, la preferencia se establecerá por sorteo que se realizará en presencia de los postores asistentes al remate. Artículo 95. Declarará preferente una postura de la persona servidora pública. De hecho, tú preguntarás si alguno de las y los postores mejoran la puja. En caso de que alguno la mejore antes del transcurrir cinco minutos, de hecho, la pregunta a la persona servidora pública interrogará si algún otro postor desea mejorar la puja y así sucesivamente procederá con respecto a las pujas que se hagan. En caso de que, pasados los cinco minutos, de hecha cualquiera de las mencionadas preguntas no se mejorara la última postura, se declarará fincado el remate en favor del postor que la hizo. Procederá juicio contencioso administrativo contra la resolución que finque el remate. Sección séptima de la adjudicación directa. Artículo 96. Los bienes podrán venderse mediante adjudicación directa previo dictamen del Instituto en el cual se remitirá el acuerdo al que al respecto disponga el reglamento que deberá constar por escrito en los siguientes casos. Fracción primera. Se trata de bienes de fácil descomposición o deterioro o de materiales inflamables o no fumigables siempre que en la localidad no se pueda guardar o depositar en algunos lugares apropiados para su conservación. Fracción segunda. Se trata de bienes cuya conservación resulte incosteable para el Instituto. Fracción tercera. De el valor de los bienes sea menor al equivalente de 150.000 unidades de medida de actualización. Fracción cuarta. Se trata de bienes que, habiendo salido a subasta pública, rematen primer al moneda o a la licitación pública, no hayan sido vendidos. Fracción quinta. Se trata de los frutos a los que sirve el artículo 63 de la presente ley. Fracción sexta. Se trata de los créditos administrados o propiedad del Instituto, cuya propuesta de pago individualizada sea hecha por el tercero distinto a la acreditada. Fracción séptima. Se trata de bienes sobre los que no exista oferta de compra presentada por alguna dependencia, entidad para estatal u órganos de administración pública estatal o federal de las entidades federativas o municipios, así como cualquier otro órgano de gobierno o constitucional autónomo. Fracción octava. Se trata de bienes provenientes de procesos de desincorporación, liquidación o extinción de empresas, así como los que determina la Junta de Gobierno. Fracción novena. Se trata de bienes sobre los que exista oferta de compra presentada por permisionarios con los que tengan adeudos por concepto de guarda, custodia de los bienes y de los bienes que fueron entregados a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tlaxcala, así como dependentes de entidades para estatales u órganos de administración pública del Estado de Tlaxcala, conforme a las atribuciones por disposiciones aplicables en materia, atendiendo los lineamientos que tal efecto emita en la Junta de Gobierno. Fracción décima. Se trata de bienes sobre los que exista oferta de compra, como materias primas que deriven de los mismos bienes presentados por la industria de compañías recicladoras o de chatarra lo anterior de conformidad a los lineamientos que a tal efecto emita a la Junta de Gobierno a la propuesta de pago que se refiere a la fracción sexta de este artículo, se le dará el mismo tratamiento que se daría si la hubiera presentado el propio crédito. Capítulo cuarto de Procedimientos de Asignación, artículo 97 de conformidad con el artículo 54 de la presente ley, el Instituto realizará el procedimiento de asignación conforme al Acuerdo de la Gabinete Social del Estado de Tlaxcala, el cual consistirá en asignar gratuitamente los bienes asegurados abandonados, decomisados y que causara extinción de dominio a favor de las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal y Federal, así como de los entes públicos del Estado de Tlaxcala, los gobiernos de los municipios del Estado y de las demás entidades federativas y municipios para que los utilice en los servidores públicos locales, en programas sociales de prevención social del delito, programas para el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública y procuración de justicia en fines educativos en el sistema social o otras políticas públicas prioritarias que lo requiera para el desarrollo de las actividades de conformidad con el reglamento y los movimientos que al efecto emite el Gabinete Social del Estado de Tlaxcala. Capítulo quinto de la destrucción de bienes, artículo 98, el Instituto podrá llevar a cabo la destrucción de los bienes en los casos que establece el reglamento y las disposiciones que regulen los bienes de los que se traten. En toda la destrucción se deberá observar las disposiciones de seguridad, salud, protección al medio ambiente y demás que resulten aplicables. La destrucción de las sustancias psicotrópicas, psicoactivas, estupefacientes, drogas, narcóticos y precursores químicos se sujetarán a los dispuestos en el Código Penal del Estado de Tlaxcala y el Código Nacional de Procedimientos Penales. En todas las destrucciones, el Instituto deberá seleccionar el método o la forma de destrucción menos contaminante a fin de minimizar los riesgos que pudieran ocasionar las emisiones dañinas al ser humano, así como para su entorno. Asimismo, el método de destrucción que se selecciona deberá ponerse a las normas oficiales expidas por el Gobierno Federal, Estatal o Municipales. Artículo 99, si el perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior se considera como bienes respecto a los cuales el Instituto podrá proceder a la destrucción de los siguientes. Fracción primera, bienes que por su estado de conservación no se le pueda dar otro destino, así como aquellos de uso personal que sean usados o exista el riesgo de daños a la salud pública. Fracción segunda, los que por su volumen, la enajenación, disposición o donación, resulte inviable por las repercusiones que se pudiese tener en el mercado interno. Fracción tercera, los bienes asegurados, abandonados, decomisados y extensión de dominio que por instrucciones del Ministerio Público o Autoridad Judicial competente determine que deban ser destruidos. Fracción cuarta, objetos, productos, sustancias que se encuentran en el ambiente de estado de descomposición, alteración o contaminación que no los hagan aptos para ser consumidos o que puedan resultar nocivos para la salud de las personas. En este caso deberá darse intervención inmediata a las autoridades sanitarias para que dentro del ámbito de sus atribuciones autoricen la destrucción de este tipo de bienes. Fracción quinta, productos o subproductos de flora y fauna silvestre o productos forestales plagados o que tengan alguna enfermedad que impida el aprovechamiento, así como los bienes o residuos peligrosos cuando exista riesgo inminente de desequilibrio ecológico o casos de contaminación con reproducciones peligrosas para los ecosistemas o salud pública. En estos casos deberá solicitarse la intervención de las autoridades correspondientes. Fracción sexta, todos aquellos bienes que las entidades transparentes pongan a su disposición para su destrucción. El Instituto deberá integrar un expediente para proceder a la destrucción de los bienes correspondientes, el cual deberá contener la documentación siguiente. Fracción primera, oficia de la dependencia o entidad facultada para autorizar la destrucción de los bienes en los casos que sea necesario obtenerla. Fracción segunda, oficia de autorización a la persona titular de la Dirección General del Instituto. Fracción tercera, notificación de la Procuraduría General de Justicia del Estado y el órgano jurisdiccional que conoce el procedimiento de la destrucción de bienes para que los agentes del Ministerio Público o el órgano jurisdiccional recaben cuando sea factible las muestras necesarias para que obren en la carpeta de investigación un expediente correspondiente y fracción cuarta acta de la destrucción del bien que deberán suscribir las personas servidoras públicas facultadas para el Instituto, así como otras autoridades que deberán participar y un representante del órgano interno de control quien en ejercicio de sus atribuciones se cerciorará de que se observen estrictamente las disposiciones legales aplicables al caso. Artículo 101, el Instituto llevará el registro y control de todos los bienes que haya destruido, así como aquellos que hayan sido destruidos por otras autoridades a petición suya en el ámbito de sus respectivas atribuciones. La persona titular de la Dirección General deberá informar a la Junta de Gobierno sobre cualquier operación de destrucción de bienes que haya llevado a cabo en estos términos. Artículo 102, los gastos que incurran el Instituto derivados de los procedimientos de destrucción se considerarán como costos de la administración de los bienes. En caso de que el producto de la destrucción obtenga recursos a favor, estos se transferirán en el Fondo de Administración. Capítulo 6, los bienes sujetos a la extinción de dominio o extintos. Sección 1, la transferencia y administración. Artículo 103, los bienes activos o empresas a los que se hubiere ejercido la acción de extinción de dominio serán transferidos al Instituto en su calidad de autoridad administradora conforme a la Ley Nacional de Extinción de Dominio a partir de su aseguramiento o de la sentencia que declara la pérdida de los derechos que tenga una persona con relación a los mismos. Artículo 104, tratándose los bienes tales como armas de fuego, municiones y explosivos, así como los narcóticos, flora y fauna protegida, materiales peligrosos y demás bienes cuya propiedad de oposición se encuentre prohibida, restringida o especialmente regulada, se procederá a los términos de la legislación federal aplicable. Artículo 105, una vez transferidos los bienes a los que se refiere el presente capítulo, el Instituto procederá de conformidad con lo dispuesto en el capítulo 3 de la presente ley. Artículo 106, a los productos, rendimientos, frutos y accesorios de los bienes, durante el tiempo que dure la Administración se le dará el mismo tratamiento que a los bienes que lo genere. Sección 2, las disposiciones o venta anticipada. Artículo 107, el Instituto podrá proceder a la venta o disposición anticipada de los bienes sujetos a presión de extinción de dominio, con la excepción de los que las autoridades consideren objeto de prueba que imposibiliten su destino. Artículo 108, el Instituto procederá a la venta anticipada de los bienes activos y empresas de conformidad señalado a la Ley Nacional de Extinción de Dominio. El producto en venta menos los gastos de administración correspondientes serán depositados en el Fondo de Administración Previa Reserva que establece el artículo 116 del procedimiento de ordenamiento. Artículo 109, los bienes en proceso de extinción de dominio podrán disponerse en forma anticipada a favor de las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal de la Procuraduría General de Justicia del Estado, así como los que informe el Gobierno Federal y los municipios, según lo determina el Gabinete Social del Estado, para que se destinen al servicio, los utilicen en programas sociales y otras políticas públicas prioritarias, lo anterior de conformidad a las disposiciones aplicables. Artículo 110, los bienes activos y empresas o puestos de acción de extinción de dominio y los que causaran extinción de dominio deberán venderse o asignarse a través de los procedimientos que prevé la presente ley y lo dispuesto en el Reglamento del Gabinete Social del Estado Tlaxcala y las demás disposiciones aplicables. Artículo 110, la persona titular de la Dirección General podrá dar un uso depósito como dato de los bienes sujetos a procesos de extinción de dominio cuando la fracción primera permite a la Administración Pública obtener un beneficio mayor que el que resultante de su venta anticipada o no se considere procedente dicha enajenación en forma previa a la sentencia definitiva. Fracción segunda, resulten idóneos para la prestación de un servicio público. Artículo 112, previo a solicitud de la persona afectada y una vez acredita la propiedad y licitud de la posición de los inmuebles asegurados, estos podrán quedarse en posición de su propietario o poseedor o de alguno de sus ocupantes en calidad de depositario, siempre y cuando no afecte el interés social ni el orden público ni sea objeto de prueba. Para tal efecto de lo señalado en el párrafo anterior, el Instituto estará a lo que la autoridad judicial determine. La autoridad judicial deberá especificar nombre y condiciones para realizar el depósito. Artículo 103, las personas que fungan como depositarios que tengan administración de bienes deberán cumplir con las disposiciones establecidas en el presente ordenamiento legal. El depositario que no rinda el informe mensual será separado de la administración. Quienes queden en posición del inmueble no podrán enajenar, arrendar o grabar los inmuebles a su cargo y estarán obligados a observar las disposiciones legales aplicables, así como los lineamientos que expida la Junta de Gobierno. Artículo 114, todos los pagos administrativos y contribuciones que generen la ejecución de la declaratoria de extinción o dominio estarán exentos del pago de impuestos, derechos y aportaciones de mejoras establecidas en la normatividad fiscal aplicada. Capítulo 7, el destino de los bienes extintos. Artículo 115, los bienes cuyo dominio hayan sido extintos por sentencia firme podrán destinarse a favor de las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal, de la Procuraduría General de Justicia del Estado, así como del Gobierno Federal y en los municipios, según lo determina el Gabinete Social del Estado de Tlaxcala. Para los que destinen al servicio público, los utilicen en programas sociales u otras políticas públicas prioritarios. En caso de tierras ejidales o comunales, se resolverá como consecuencia la extinción de dominio que el Estado ponga a disposición en la Asamblea ejidal o comunal para que reasignen en beneficio del núcleo agrario y de las personas distintas o de personas distintas conforme a la ley agraria. Artículo 116 de los recursos obtenidos de la venta de bienes objeto de la acción de extinción o de dominio o extintos, el Instituto deberá destinarlos a la subcuenta correspondiente del fondo de administración y el porcentaje que corresponda al fondo de reserva para restituir a aquellos que ordenen a la autoridad judicial mediante sentencia firme, debiendo observar a lo dispuesto en el presente ordenamiento. Para tal caso, los bienes que fueron motivo de venta anticipada se deberá destinar al fondo de reserva al menos el 30% del producto a la venta una vez descontados del gasto de la administración. En el caso de los recursos obtenidos de la venta de bienes que causaron exigión por resolución judicial, la reserva de los recursos no será menor al 10% del producto de la venta. Capítulo octavo de la devolución de los bienes de administración. Artículo 117. El Instituto, al momento de que la persona interesada o su representante legal se presenten a recibir los bienes activos o de la empresa deberán acción primera levantar un acta en la que sea constado el derecho a la persona interesada o a su representante legal a recibir los bienes. Fracción segunda, realizar un inventario de los bienes. Fracción tercera, entregar los bienes activos a empresas, a las personas interesadas o a su representante legal en caso de posición por parte del interesado o su representante legal serán puestos a disposición de la autoridad competente. Artículo 119. La devolución de los bienes activos o empresas incluirá la entrega de los frutos que en su caso hubiera generado los que les restaran los costos de administración en los que hubiera incurrido en el Instituto. La devolución del numerario comprenderá la entrega del principal y su rendimiento durante el tiempo en el que haya sido administrado conforme a los términos y condiciones que correspondan de conformidad a las disposiciones aplicables. El Instituto, al devolver empresas, renderá cuentas de la administración que hubiere realizados a las personas que tengan derecho a ella y le entregarán los documentos, objetos numerarios y, en general, todo aquello que haya comprometido la administración. Previo a la recepción de los bienes por parte de la persona interesada, se dará oportunidad a esta para que revise e inspeccione las condiciones en que se encuentran los mismos a tal efecto de que verifique el inventario a que se refiere el artículo 118 de esta ley y, en su caso, se proceda conforme a lo establecido en el artículo 121 de la misma. Artículo 120, cuando conforme a lo previsto en el artículo 117 de esta ley, se determine por la autoridad competente la devolución de los bienes activos o empresas aseguradas, abandonados, decomisados y extinción de dominio que hubieran sido enajenados o destruidos por el Instituto o haya imposibilitado para devolverlos. Siempre que los mismos hayan sido transferidos al Instituto, deberá cubrirse el cargo a la subcuenta correspondiente en el fondo de la reserva a la persona que tenga la titularidad del derecho de devolución. Artículo 121, el Instituto será responsable de los daños derivados de la pérdida de extravío o deterioro inusual de los bienes que administre. Quien tenga derecho a la devolución de bienes que hubieran perdido, extraviado o dañado, podrá reclamar su pago al Instituto. Capítulo 9 de los fondos, artículo 122. A los recursos obtenidos por los procedimientos de venta a los que se refiere el artículo 56 de esta ley, así como los frutos que generen los bienes que administre el Instituto, se descontarán los costos de administración, de mantenimiento y de conservación de los mismos honorarios de los apoderados especiales que no sean personas servidas públicas encargadas de dichos procedimientos, así como los pagos de las reclamaciones procedentes que presenten los adquirientes o terceros por pasivos ocultos fiscales, detrayéndole activos inexistentes a sus asuntos de litigio y demás derogaciones análogas a las antes mencionadas. Artículo 123. El fondo de reserva se compondrá al menos de la siguiente distracción primera. Su cuenta de bienes extintos o sujetos de un proceso de extinción se integrará por los registros contables de todos los bienes sobre los que hubiere declarado la extinción de dominio conforme a la ley respectiva en la que sean susceptibles de devolución de los bienes que se encuentran bajo el procedimiento de extinción respectivo, así como en su caso la parte proporcional de los recursos provenientes de su venta según el Estado procesal en el que se encuentran conforme a la presente ley y las determinaciones de la Junta de Gobierno. Artículo 12. Su cuenta de los bienes asegurados, abandonados y decomisados se integrará por los registros contables de todos los bienes que hubieren asegurado en un procedimiento de naturaleza penal, de los bienes que hubieren causado abandono, sobre todo los que hubiere decretado su decomiso conforme a la ley correspondiente, así como en su caso, de la parte proporcional de los recursos provenientes de su venta, la cual no podrá ser mayor al 30% para el caso de los bienes asegurados y del 10% tratándose de los bienes abandonados y decomisados. Artículo 124. El fondo de la reserva deberá ser igual al valor de los bienes opuestos de esta ley que no hayan causado abandono o que no haya declarado su extinción de dominio o decretar su decomiso mediante sentencia firme e inacatable. La persona titular de la Dirección General deberá mantener actualizado el valor de los bienes que sean susceptibles de devolución a efecto de determinar el monto del fondo de la reserva. En caso de que el monto del fondo de la reserva sea mayor al del cálculo previsto en el párrafo anterior, la Dirección General, previo a autorización de la Junta de Gobierno, transferirá los recursos excedentes del fondo de la reserva al fondo de administración. La persona titular de la Dirección General deberá especificar en sus informes al Congreso del Estado de la integración y administración del fondo de la reserva, así como de las transferencias realizadas al fondo de administración. Artículo 125. En caso de que la persona interesada acredite la legitimada propiedad mediante sentencia firme de algún bien asegurado, abandonado, decomisado o de extinción de dominio, y este haya sido enajenado por el Instituto, se pagará a cargo de la subcuenta correspondiente del fondo de reserva al producto de la venta, más los productos, rendimientos, frutos o accesorios, menos los gastos de administración que correspondan. Una vez entregados los recursos al Instituto, no tendrán responsabilidad alguna en casos de reclamación. Artículo 126. Los recursos que no se adicina al fondo de reserva derivados de los procedimientos de venta de los bienes, decomisados, abandonados y extintos, junto a los frutos que generen los mismos que sean administrados por el Instituto, se destinará al fondo de administración. Artículo 127. Los recursos correspondientes al fondo de administración deberán ser destinados a solventar los gastos de administración y de destino de los bienes objetos de este ley, así como a financiar las operaciones del Instituto. La Junta de Gobierno determinará las cantidades del fondo de administración que se destinará al financiamiento de las operaciones del Instituto y el remanente que pondrá a disposición del Gabinete Social del Estado de Tlaxcala para que se destinen los recursos a programas sociales u otras políticas públicas prioritarios de conformidad con lo dispuesto en la normatividad en la materia transitoria. Artículo 1º. La Ley de la Administración de Destinos de Bienes Asegurados, Abandonados, Decomisados y Extinción de Dominio del Estado de Tlaxcala entrará en vigor a los 60 días naturales de su publicación en el Diario Periódico Oficial del Gobierno del Estado. Artículo 2º. Las reformas y adicciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Tlaxcala se deberán llevar a cabo dentro de los 120 días posteriores a la entrada en vigor de la presente ley. Artículo 3º. Una vez en que entre en vigor la Ley para la Administración y Destinos de Bienes Asegurados, Abandonados, Decomisados y Extinción de Dominio del Estado de Tlaxcala, respecto a los bienes sujetos a los procedimientos penales y o de extinción de dominio que se encuentren en el trámite de la Administración y en la generación o destino de los mismos, se ajustará a lo dispuesto por esta. Artículo 4º. El Reglamento de la Ley de la Administración de Bienes Asegurados, Abandonados, Decomisados y Extinción de Dominio del Estado de Tlaxcala, el Reglamento del Gabinete Social del Estado, así como el Reglamento Interior del Instituto Tlaxcala para devolver al pueblo lo robado deberán ser emitidos dentro de los 80 días naturales de la entrega en vigor de la presente ley. Artículo 5º. La Junta de Gobierno del Instituto Tlaxcala para devolver al pueblo lo robado deberá celebrar su sesión de instalación dentro de los primeros 10 días hables posteriores a la entrada en vigor de la Ley de Administración y Destino de Bienes Asegurados, Abandonados, Decomisados y Extinción de Dominio del Estado de Tlaxcala. Artículo 6º. La Secretaría de Finanzas otorgará conforme a la disponibilidad presupuesta a los recursos que sean necesarios para la instalación y el funcionamiento del Instituto Tlaxcalteca para devolverle al pueblo lo robado, en tanto que el Congreso del Estado termine lo conducente en el presupuesto de egresos para el ejercicio correspondiente. Artículo 7º. La Procuraduría General de Justicia del Estado de Tlaxcala conservará el depósito bajo la responsabilidad y con sus obligaciones a que se refiere la Ley de la Administración y Destino de los Bienes Asegurados, Abandonados, Decomisados y Extinción de Dominio del Estado de Tlaxcala, los Bienes Asegurados, Abandonados, Decomisados y Extinción de Dominio que se encuentren en su custodia a la entrada en vigor de la presente ley. Dichos bienes serán inventariados y entregados al Instituto Tlaxcala para devolverle al pueblo lo robado cuando éste lo requiera. Artículo 8º. El Instituto Tlaxcala para devolverle al pueblo lo robado entrará en funciones a los 60 días naturales de la publicación de la presente ley en el periódico oficial del Gobierno del Estado. Artículo 9º. Se abroga la Ley para la Administración de Bienes Asegurados, Decomisados y Abandonados del Gobierno del Estado de Tlaxcala, publicada en el periódico oficial del Gobierno del Estado con fecha 5 de noviembre del 2014. Artículo 10º. A partir de la entrada en vigor de la presente ley, se derogan todas las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas que supongan a la misma al ejecutivo para que lo sancione y lo mande a publicar, dado en la Sala de Sesiones del Palacio cual es reciente oficial del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala en la ciudad de Tlaxcala de Chicotengat a los 31 días del mes de enero del 2023, dada por la Comisión Dictaminadora, la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos. Es cuanto, Presidente.